¿Qué expectativas tienen para el partido? Ganar, 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 ganar. Pero aparte de ganar, alguna otra cosa. ¡Divertido, divertido! Bien, a ver, ¿qué expectativas tienen para este partido? ¡No, no, 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 no. Pero aparte de ganar, alguna otra cosa. Ya sé que quieren ganar. ¡Divertido, divertido! Bueno, mucha suerte. ¡Un, dos, tres! ¡Felizzo! ¿Qué expectativas hay para el partido este? ¿Qué expectativas tenés para este partido, la final del campeonato? Que sea un partido limpio, que haya respeto, que es lo que le incultamos siempre. Bueno, y después quedan en... Bueno. Pero que se porten bien. Muchas gracias, profe. Bueno, comienza el partido la final. Y las chicas que están cubriendo van a decir quiénes juegan. A ver las periodistas, ¿qué partido vamos a ver ahora? ¿Qué partido se va a jugar? El de Leverkusas contra Pepe Grillo. ¿Cómo es? El de Leverkusas contra Pepe Grillo. Bueno, muchas gracias. Acá, ¿ustedes a quién...? A Pepe Grillo. ¿Ustedes a Pepe Grillo alientan? A ver los carteles. A ver. ¡Guau! ¡Qué producción! A ver. Pe Pe Grillo. Pe Grillo. ¡Qué grillo! Muy lindas. Y acá están las otras periodistas. Deportivas cubriendo... Bueno, a ver. Atentas entonces, ¿eh? Sí. Que ya viene el partido final. ¿Les gusta el fútbol, chicas? ¿Les gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿les gusta el periodismo deportivo? Sí, también. ¿También? Bueno, me alegro. Ya comienza. Me dicen, por favor, quiénes son los que están jugando la final. El Gangnam Style contra el Pepe Grillo. Bien. ¿De qué cursos son? De primero el Gangnam Style y de segundo el Pepe Grillo. No, el primer año. Oh, perdón. El primer año el Pepe Grillo y de segundo la mejor. Bueno, gracias. Gracias.